Dicho los abuelos que te han dado un instrumento Que tu cuerpo es tan sagrado Como el agua y como el fuego Que lo pongas a vibrar Que el amor te da esa fuerza Que abraspas tu corazón Y no te olvides de cantar Y no te olvides de cantar Cuando hay música en tu alma Está abriendo todo el universo Échale miedo al fuego y vuelve al amor Échale miedo al fuego y siente el calor Échale miedo al fuego y vuelve al amor Échale miedo al fuego y siente el calor Que no se apague el fuego en tu corazón Que no se apague el fuego en tu corazón Que no se apague el fuego en tu corazón Que no se apague el fuego en tu corazón Han dicho los abuelos que te han dado un instrumento Que tu cuerpo es tan sagrado Que tu cuerpo es tan sagrado Como el agua y como el fuego Que no se apague el fuego en tu corazón Que no se apague el fuego en tu corazón Que el amor te da esa fuerza Que no se apague el fuego en tu corazón Que no se apague el fuego en tu corazón Que no se apague el fuego en tu corazón Que no se apague el fuego en tu corazón Que no se apague el fuego en tu corazón Que no se apague el fuego en tu corazón Que no se apague el fuego en tu corazón Que no se apague el fuego en tu corazón Que no se apague el fuego en tu corazón Échale miedo al fuego y vuelve al amor 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!